Hace una semana, yo me di cuenta de que mi esposo no se infiel, tenía un matrimonio de 11 años, 3 años, él dice que por favor le doy una oportunidad, que está muy arrepentido, pero de sensibilidad, él nació un niño, a una barriga. Realmente, yo estoy tratando de hacer lo que puedo, pero veo que él está como muy a la defensiva, si le hago hacer cosas, pero está como que todo lo que yo digo está mal, como que yo fui la que hice el lío, por decirlo así. Entonces, yo necesito, porque yo creo que no voy a poder con esto, realmente. Entonces, si es muy rápido para yo tomar la decisión ya de separarnos. Yo he pensado mucho por el tema de los niños, porque tenemos niños más chiquitos de 3 años y más grandes de 9, y son muy apegados a ellos, porque eres buen padre, a ese momento, o a mi esposo, a ese momento. Sí. Entonces, tengo mi duda, no sé, ¿qué me dice? Bien, lo primero es que tienes que sentarlo a él, con esas respuestas de a la defensiva, y ponerlo claro con mira, la estrategia del contraquille no va a funcionar. Increíble, Jair. La estrategia del contraquille para que yo no esté molesta, para que yo no exprese mi rabia, para que yo exprese mi malestar, no va a funcionar. Tú estás a la defensiva cuando tú eres el que ha sido infiel. Cualquier cosa que yo digo a ti te molesta, pero sucede que tú me fuiste infiel, y tú tienes que asumir la responsabilidad de eso. Tienes que ser responsable de tus acciones, y la acción de la irritabilidad, de la manipulación, del contraquille, de esta estrategia, no va a funcionar. Si tú quieres realmente que yo te perdone, y que esta relación se reconstruya, tú tienes que trabajar bastante, fulano, mucho. Desarticúlale la estrategia, porque eso es una estrategia, señores, para que tú, sencillamente, como él está bravo, tú no digas nada. Y entonces, todo esto se vuelve un, vamos a decir, un fantasma. No. Ponle nombre a las cosas, fulano. No, porque es que tú estás peleando mucho, y que tú quieres que te lo celebre. Yo estoy en una fase traumática. Hace una semana que yo me acabo de enterar que tú me fuiste infiel, y qué producto es infidelidad. Hay un hijo. Entonces, no es un cumpleaños que estamos celebrando. Es un evento traumático. Ah, pero es que ya yo te lo confesé, y ahí quedó. No, ya ahí no quedó. Yo me voy a tomar el tiempo que yo necesite para saber si yo puedo continuar contigo o no. Eso tiene que ser muy específico. Y evidentemente, te sugiero que hagas terapia.